Mientras dura la ausencia del prefecto Rafael Dávila de gira técnica por Europa hasta el 8 de julio, la licenciada Anívia Vélez ocupa el despacho y tendrá atribuciones como perfecta encargada. En la mañana ya hemos mantenido reuniones primero con el equipo que está a cargo de la celebración de las fiestas para solicitar al municipio los permisos respectivos, luego hemos mantenido ya reunión con el equipo de Vial Sur, también nos hemos reunido con planificación y con el administrativo para tomar decisiones, ya puesto que el que esté ausente el titular no significa que los trabajos y la planificación tiene que detenerse. En horas de esta tarde se socializó con el área administrativa los resultados de una encuesta aplicada por parte de la viceprefectura. ¿Cuál es su nivel de satisfacción y por lo tanto de cumplimiento? Tenemos los resultados y esta tarde quiero socializar con ellos. El día miércoles estaré en Saraguro, el día jueves voy al municipio de Machala que nos ha invitado para hacer una exposición sobre los emprendimientos que estamos realizando en Loja. Según anunció, también hará recorrido por algunos frentes de trabajo, principalmente por días, en los días siguientes. También deberá destinar tiempo para acudir a una citación de la Fiscalía. Mañana a las 10 de la mañana también tengo que darme un tiempito para cumplir con una notificación que he recibido de la Fiscalía para responder supuestamente por las movilizaciones y los daños que se causaron al Teatro Bolívar y a la Casona Universitaria. No tiene claro en qué condición concurriría, sin embargo cree que sería por presunta instigación. No conozco, no soy notificada porque se me dice que he sido la instigadora de esta movilización. Siempre digo que en la vida a veces decimos y hacemos disparates y creo que es un disparate más el considerar que quien estuvo ausente, estuve ese día cumpliendo una representación del prefecto en una de las parroquias de Espíndola. No puedo bifurcarme, no puedo desdoblarme para estar también aquí en una marcha. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Claro, pero ahí me dicen que Ramiro ha expresado que si no...